Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Fundamentos de Programación. Si tú quieres aprender a programar en algún lenguaje de programación o tú estás pensando a programar en algún lenguaje de programación, este es el primer paso que tú tienes que tomar para aprender a programar en un lenguaje de programación. ¿Por qué te digo esto? Porque en el momento de que tú pases a programar en cualquier lenguaje de programación, tú vas a tener una dificultad de entender el lenguaje de programación o la lógica del lenguaje de programación, de cómo es que se están ejecutando los programas, de cómo se están definiendo las variables, de cómo están desarrollándose las condicionales y los bucles. Para iniciar a aprender algún lenguaje de programación, tú tienes que pasar primero por este paso, que son los fundamentos de programación, en el cual tú vas a tener la base para aprender cualquier lenguaje, de programación, no sólo uno, no sólo dos, sino que este fundamentos de programación te va a ayudar a desarrollar tu pensamiento o tu manera de pensar de manera lógica. Para que aprendas a programar en cualquier lenguaje de programación, tú tienes que conocer los fundamentos de programación. Entonces, vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vas a aprender en este curso? En este curso vas a aprender sobre qué es la programación, la definición sobre programación, pensar lógicamente en una programación informática. Luego de eso vas a conocer los lenguajes de programación, de cómo se desarrollan y cómo se ejecuta un programa en un lenguaje de programación y cómo se desarrollan los programas en un lenguaje de programación. Luego de eso vamos a ver los algoritmos. Los algoritmos son la base de la programación porque aquí desarrollas la lógica con tus propias palabras, en tu propio idioma, o sea, ya sea español o el idioma que tú domines. En este caso sería el español. Entonces, con esas mismas palabras, tú vas a armar tu programa de cómo va a funcionar. Entonces, esta es la base de fundamentos de programación, los algoritmos. Luego de eso estaremos viendo los variables. Los variables vas a ver en todos los lenguajes de programación. En el momento de que tú llegues a aprender un lenguaje de programación, ahí van a estar los variables, los tipos de datos, los variables en cualquier lenguaje. Entonces, aquí tú tienes que conocer los fundamentos de cómo es que funcionan los variables, para qué sirven y qué cosas son. También vamos a estar viendo los condicionales. Los condicionales también vas a estar viendo en todos los lenguajes de programación. En cualquier lenguaje de programación que tú decidas aprender, ahí van a estar los condicionales. Luego, los bucles o los arrays que aquí me faltó poner, que también vas a ver en todos los lenguajes de programación. Entonces, vamos a dar un repaso sobre la computadora. ¿Cómo funciona la computadora? Entre otros. Ya sabemos que la computadora es un aparato electrónico. Entonces, la computadora funciona de la siguiente forma. Nosotros tenemos que darle instrucciones o nosotros tenemos que darle datos de entrada. Entonces, la computadora tiene que recibir datos de entrada. Luego de eso, va a procesarlos. Si nosotros estamos utilizando algún programa, vamos a dar datos de entrada a ese programa. Y ese programa de los datos de entrada que le vamos a dar, pues nos van a solucionar nuestros problemas o la necesidad que queremos hacer. Luego de eso, nos va a devolver nuestra información. Por ejemplo, si estamos en un navegador de Google o en cualquier navegador, y nosotros queremos buscar alguna información, nosotros tenemos que ingresar datos de entrada. Por el teclado vamos a estar buscando, por ejemplo, si queremos buscar qué son los fundamentos de programación, esta información va a procesar la computadora y nos va a devolver prácticamente una información. A esto se le llama datos de salida. Entonces, en una computadora funciona de esta forma. Datos de entrada, proceses de datos, y luego de eso nos devuelve datos de salida, o si no, una información. Y como computadora tenemos, por ejemplo, puede ser, si nosotros estamos utilizando el navegador, pues la información nos va a devolver desde un servidor, pero para eso necesitamos, ya sea una PC, una laptop o un celular. Aquí vamos a ver la arquitectura de la computadora. La arquitectura de una computadora está compuesta prácticamente de hardware y de software. El hardware es la parte física de la computadora, la que nosotros podemos tocar. Ahorita, si estás viendo este video, es mediante una computadora, ya sea una PC, una laptop o un móvil. Entonces, el hardware es la parte física de la computadora, el cual tiene, por ejemplo, si estamos con una PC, pues tiene la salida, la entrada y el procesador. En este caso, la parte de entrada puede ser como el teclado, el mouse, el micrófono. Estos son la parte de entrada. Mediante estos aparatos nosotros podemos dar datos a la computadora o podemos dar instrucciones a la computadora, ya sea utilizando un teclado o un micrófono o un mouse. Ahora, como procesador tenemos el CPU, en el cual está nuestro procesador, el cual procesa nuestras informaciones y nos devuelve información por la parte de salida, el cual puede ser una pantalla, una impresora o un parlante. Entonces, esto sería la parte física de la computadora. Parte de entrada, como teclado o micrófono o mouse, y el procesador puede ser el procesador de la computadora. Y como salida tenemos la pantalla o parlante o la impresora. Entonces, el software es la parte lógica de la computadora. En este caso, son programas. Desde una programa interna que ya viene en una computadora, ya sea en una placa o en el procesador, como los programas BIOS, si has escuchado de BIOS, o CMOS, o ZU. Estos ya son programas de una computadora. La parte lógica de una computadora. Como normalmente conocemos, son los programas, como por ejemplo, el sistema operativo y los programas que normalmente utilizamos o las aplicaciones de nuestros celulares. El sistema operativo es el programa principal de la computadora. Es el que administra todos los recursos de nuestra computadora. Entonces, como sistema operativo, de los cuales que nosotros conocemos, el más conocido puede ser Windows. Luego de eso, puede ser Mac o Linux, entre otros. Si estás en un celular, puedes tener un sistema operativo como Android o iOS. Entonces, el sistema operativo, como ya dije, administra los recursos de la computadora. Ahora, después, como el sistema operativo administra los recursos de la computadora, brinda servicio a los demás programas o a las aplicaciones. Por ejemplo, si estás en un sistema operativo de móvil, como Android o iOS, el Android te va a permitir que instales programas para ese sistema operativo y le va a dar servicio o le va a brindar servicio para que la aplicación funcione en tu celular. De igual forma, si estás en una computadora, por ejemplo, si te has dado cuenta, hay programas, algunas programas, que solo funcionan en Windows, que solo funcionan en Mac o que solo funcionan en Linux. Entonces, estos serían los dos programas en una computadora, el programa principal que es sistema operativo y los demás programas. Los demás programas pueden ser, por ejemplo, un procesador de texto, reproductor de video, editor de video, editor de imágenes o videojuegos. Entonces, ¿qué son los programas? Los programas son una serie de instrucciones que están dadas en una computadora y que te resuelven algún problema o necesidad. Por ejemplo, un procesador de texto como Word, pues nos resuelve el problema de ayudarnos a crear artículos o crear nuestros textos, entre otros. Y ahora, si nosotros queremos editar un video, pues hay un programa que nos resuelve ese problema. Si queremos editar una imagen, pues hay un programa que nos resuelve ese problema. Entonces, con esta pequeña introducción, te espero en el siguiente video, en el cual ya estaremos empezando a hablar sobre programación. Esto fue una pequeña introducción del curso de Fundamentos de Programación, así que conmigo nos vemos en el siguiente video.